Eventos culturales, brinca-brincas, payasos, show navideños, ofertas y promociones es el ambiente que prometen las compras navideñas Matagalpa 2018 a realizarse el 14, 15 y 16 de diciembre. Estas actividades las estamos haciendo en el marco del mes de la Navidad. Un mes que nosotros lo queremos concebir aquí en Matagalpa con mucha alegría. Compras navideñas Matagalpa 2018 es nuestro lema, posesionar esta marca en el mercado y dinamizar el comercio de Matagalpa. Y poniendo alegría, haciendo Matagalpa que esté de fiesta esos tres días para que la gente salga con mucha seguridad a hacer sus compras y no se vayan a otros departamentos. Invitamos a todas las personas que se quieran unir a esto, esto es algo a nivel general, todos los negocios, restaurantes, ferreterías. Las compras navideñas y sus actividades familiares son organizadas por la Cámara de Comercio de Matagalpa, Alcaldía Municipal, Movimiento Cultural Leonel Rugama, Movimiento Ambientalista Guardabarranco y Mr. Tim. Entonces desde el Movimiento Ambientalista Guardabarranco estaremos haciendo la pasarela de body paint, que es un cuerpo pintado, que es donde estarán los diferentes modelos, sean hombres y mujeres, pintándose el cuerpo, siempre rescatando a la madre naturaleza. Una actividad donde no solamente podamos dar glamour, sino que también podamos dinamizar la economía de nuestro país y a la misma vez traer turistas nacionales y que podamos también aportar a la economía que tanto la necesitamos en actualidad en nuestro departamento. Les informó Coti Tatiana Mendoza.